Ya estamos de vuelta, hoy es viernes y en Buenos Días Ciberamérica saben que siempre nos gusta hablar de contenido musical. Por ello tenemos hoy a dos artistas españoles, ellos son Diego Pérez, que es el vocalista y el guitarrista del grupo Supernadie y a Borja González, más conocido por todos como Bor105, si no me confundo, así que yo creo que es el momento de darles a conocer para que todos ustedes le conozcan porque de verdad que nos van a contar y luego cantar unas cosas que no pueden perderse. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días, la verdad que es un placer teneros hoy aquí. Igualmente. Estupendo. Bueno, lo primero que quiero que nos contéis y para que todos nuestros espectadores os conozcan es que nos digáis quién es Diego Pérez y quién es Bor105. Te primero. Gracias. Venga, Borja. Bueno, Bor viene del diminutivo de Borja, tampoco me comí mucho la cabeza ahí. 105 es el portal donde nos hemos criado todos mis primos que comíamos todos juntos. Éramos 15 y mi abuela hacía la comida todos los días para toda la familia y el portal no se llamaba, era el número 105. Fíjense que cosa más curiosa, ¿no? Y por eso, en memoria de mi abuela, pues de ahí viene. Bor 105. Y Diego, que bueno, de Bor Supernadie… Muy bien, pero toda la vida y ya está. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de ti porque sí que es verdad que estáis juntos, pero pertenecéis a grupos diferentes, solo que habéis hecho una fusión para una canción que luego además vais a cantarnos aquí en el plató en directo. Bueno, pues Diego, cuéntanos quién es… Háblanos un poquito del grupo que tú eres vocalista y guitarrista de Supernadie. Cuéntanos quiénes sois y precisamente por qué es un hombre tan curioso Supernadie. Pues Supernadie… Cualquier día te puede levantar y hacer una locura, pues esta locura lleva pasando mucho. Nada, levantarse, te levantas y dices, seguimos adelante. Y han sido ya demasiados años siguiendo adelante y al final hay que llevarlo a buen puerto. Supernadie son cuatro amigos que se juntan para hacer canciones. Y nada, pues simplemente… Somos cuatro chavales de barrio que hacen canciones, ni más ni menos. Y Supernadie es la figura del superhéroe. Normalmente los héroes tienen una historia detrás o son millonarios o tienen mucha pasta o tal, pues nosotros queríamos hacer un superhéroe más personal, más… de todo el mundo. Bueno, pues siempre es original de Supernadie, como tú dices, de Supernadie de todo el mundo. Y bueno, y Bord 105, cuéntanos qué estilo tiene Bord, quién canta, qué es lo que hace él. Bueno, a mí más que nada me gusta… bueno, en el rap, más allá del productor, que es el que hace los instrumentales, los ritmos y eso, pues… Yo solo me dedico a escribir porque no tengo otras dotes. Entonces, pues lo que me gusta es eso, componer, escribir sobre cualquier cosa, por eso estoy estudiando periodismo también. Y nada, también estoy en un grupo, ahora hemos sacado un disco con un amigo de toda la vida, desde Parvulito nos conocemos, que se llama David 5.3. Y el grupo se llama Numers, que es cifras en holandés, como eres 5.3 y 105, pues tampoco nos hemos comido mucho la cabeza, ¿sabes? ¿Y cuántas canciones son las que habéis hecho con David 5.3 y con Bord? Pues es un disco de siete cortes y, bueno, la verdad es que está saliendo bastante bien y la gente no está comprando, o por lo menos la inversión realizada ya se ha recuperado. Pues sí que es verdad, bueno, estáis hoy precisamente aquí en el programa porque evidentemente son dos personas de grupos diferentes, pero habéis decidido juntaros. Entonces, quiero que nos contéis cómo es que ha surgido esta fusión entre vosotros y por qué habéis dado y estáis juntos. Con esos ojos. Con esos ojos. Con esos ojos como para evitarlo. No, simplemente nos conocemos desde hace ya siete años o así. En la universidad, el primer año, nos calamos, nos vimos de lejos y como... Hamos la primera vista. Sí, básicamente. Él era un sencillo de clases, ¿sabes? Entonces yo le dije, bueno... ¿Tú te jodes? No. La movida. Desde el primer día, es como que los perros se huelen, pues nosotros debemos tener algo de perros y nos olimos de lejos ya, de lejos. Y como ten cuidado con ese, que tiene muy malas pintas y efectivamente... Sí, así fue. Y Sergio, no habéis estado ahí, luego además incluso un proyecto musical, también muy interesante. Porque contarnos, sé que habéis cantado ya canciones juntos, luego no vais a cantar la canción que es, no digo mal, es Malicia en el País de las Maravillas. Ojo al nombre, porque yo no me pierdo la letra, desde luego. ¿Y qué más tenéis cantado juntos? ¿Mi Criptonita puede ser? Una lección. Mi Criptonita, sí, la que está sonando ahí de... Ojo voces. Pues es una canción, simplemente estamos currando en el próximo disco y teníamos una idea juntos, un día fuimos a comer por ahí. Y nos vino, como la inspiración te tiene que pillar currando o por lo menos en buena compañía. Pues la canción esta de mi Criptonita, ¿quién la compone de los dos? ¿Cómo surge la música, la letra? ¿Y qué queréis decir, qué queréis transmitir con esta canción? Bueno, eso es un día que fuimos, me invitó a comer a su casa y dice, vamos a ponernos a escribir algo. Saco la guitarra y dijo, venga, pues vamos a hacer algo para el próximo disco. Y nada, empezamos las primeras frases, después él sí que me ha metido mucha caña porque yo soy un poco más dejado. Entonces estaba insistiéndome semana tras semana y al final pues logramos grabarla y tal. Y nada, ahí surgió, un día de comida. Sí, cuanto más naturales salen las cosas es todo mucho más bonito y simplemente es un proyecto que tenía que salir, porque tenía que salir por narices y salió. ¿Y qué transmitís con esa letra? ¿Qué queréis contar con esta canción que se llama Mi Criptonita? ¿Qué puede ser risas? No, que somos débiles. Todos, todos, como seres humanos. Pero los tíos, por la parte que nos toca, pues los dos hemos nacido con Pito, entonces pues nos ha tocado vivir eso. Entonces como tíos nos sentimos que podemos resistir cualquier tipo de temporal, excepto que te venga alguien que te cale hasta dentro y es tu Criptonita. Es contra las mujeres más que nada. Bueno, contra no, es un sentimiento un poquito… En contra. Es una forma, con estas canciones, de dar a conocer lo que sentís, ¿no? Puede ser… Es la Merse de las heridas. Eso es. No es contra las mujeres, me pensaba. Es la Merse de las heridas. En vez de insultar o tal, pues decirlo… insultar, pero poéticamente. No es nada malo contra las mujeres ni contra el colectivo. Simplemente es Superman, tenía una cosa que le debilitaba, era lo único. Era un tío súper fuerte y… bueno, se llamaba Superman, pues… tendría sus cosas. Pero al ser tan… tan de ese rollo, solo tenía una cosa que le podía hacer daño, que era la Criptonita. Y era una piedra, un mineral o no sé qué mierdas era, pero… Es todo muy… Bueno, y fusionamos estilos, porque vos cantas estilo rap, ¿no? Y Diego, ¿cómo es esa fusión de estilos? ¿Cómo queda eso? ¿Y cómo sentís vosotros, precisamente? Hombre, yo creo que… queda distinto, ¿no? Es innovador. A mí me gusta. Yo escucho todo tipo de música, en realidad. Ojalá pudiese yo cantarlo y tener esa voz, tener voz para cantar, ¿sabes? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Ojalá pudiésemos cantar rap, entonces dijimos, pues ya está, tampoco… Igual, Bor es una persona que no se come la cabeza para nada, ya lo he dicho antes, yo me llamo… ¿Cómo Bor? ¿Quién me pico? Y no me sale así, pues… pues lo mismo. Él hace rap, nosotros hacemos rock y dijimos, ¿para qué vamos a complicarnos? Nosotros hacemos nuestra bola y tú a la tuya. Claro. ¿Puede ser que esta exclusividad, esta primicia, esta fusión entre rock y rap pueda daros un plus para poder tener más éxito más rápidamente? ¿Puede ser? Bueno, yo… a mí el éxito me preocupa, en realidad. Yo hago las cosas en realidad para mi gente y… si tienes aceptación, pues dices, pues muy bien. Siempre si te sientes valorado, no solo como músico, como persona, como lo que sea, pues siempre se agradece, pero… Yo en realidad lo hago por desahogarme y por placer. Bueno, entonces, eso es importante, ¿no? Que cada uno busque el motivo por el que hace las cosas. Pero por ello me gustaría preguntarte, Diego, perdona, que nos digáis… primero uno y luego el otro, me da igual el orden, ¿cuál es el sueño? ¿De por un lado, de Diego, el vocalista de Super Nadie, o por individual o en conjunto? ¿Cuál sería vuestro sueño? Yo quería decir algo bonito sobre el éxito. Me han cortado ahí y lo teníamos preparado en la cabeza. Pues mira, no te acordáis. No, simplemente, el éxito es… el éxito y el triunfo son cosas muy distintas. El éxito es una cosa que inventa el ser humano y que es una paranoia, no sirve de nada. El triunfo es algo muy distinto. El triunfo es simplemente que dos colegas que se conozcan por azares del destino consigan hacer una canción con sus estilos, sin salirse de ellos, siendo ellos mismos. Entonces, el triunfo sería que le gustásemos a muchísima gente y eso ya nos daría el éxito. Pero son cosas muy encontradas. Y respecto a los sueños, seguir haciendo canciones y que esas canciones sean eternas, ni más ni menos. No queremos eso, ni fama, ni que nos caiga ningún Grammy, ni nada. Los reconocimientos, la verdad es que para quien los necesite. Nosotros preferimos dormir tranquilos cada noche sabiendo que lo que estamos haciendo es de verdad. ¿Y tú, Bor? Bueno, yo, más allá de la música, que me gusta porque siempre me va a gustar, lo que sí que me gustaría es vivir… Siempre he soñado vivir como novelista o escritor. Me gusta mucho escribir. Yo escribo desde siempre. Tengo cuadernos ahí para aburrir. Y la verdad es que el sueño es poder vivir de ello. Me gusta mucho leer también. Y ahí… por ahí va. Por ahí van los tiros, ¿no? Y chicos, el tener música, ¿no? El dedicar precisamente a eso, me imagino. Bueno, con los ojos de Borja, que como bien ha dicho tu compañero, conquistan a todas las mujeres. Y tu destino también, por supuesto. ¿Notáis que sentís que esto os hace más atractivo hacia las mujeres, por ejemplo? No, bueno… ¿Dedicados a la música? Yo, por lo menos, no digo nada por la música. Yo doy gracias a que no soy manco, o sea, fíjate. Y espero que nunca sea así, también. No, no tiene nada, no. Es lo que tiene que ver, lo mismo. A que alguien toque una guitarra o que alguien… es un trabajo como cualquier otro y no te hace ni especial ni nada. Es verdad que siempre nos llama más la atención personas que… que tienen ese plus como de sensibilidad y tal. Pero nosotros es que no somos Pablo Alborán, o sea, no… No, yo no tengo sensibilidad. Por eso tenemos sensibilidad pues en los pies y nos hacen cosillas y tal, pero… pero poco más. Bueno, bueno, me encanta esto. Que le dais para terminar la mañana de… de viernes. Y por ello, antes de terminar, por supuesto, queremos escucharos. Pero antes de escucharos en directo, decirnos cómo la gente puede contactar con vuestra música, cómo pueden ponerse en contacto, descargarla, cómo pueden hacerlo. Contaos. Pues… dentro de poco pondré yo, con mi trabajo aparte, el link de descarga en mi página de Facebook y… ¿Y cómo es? Cuéntanoslas. Pues… Borcewe. De 105 números romanos… Ya saben que no se complica, ya nos lo he dicho antes. Simple. Sencillo. ¿Y vosotros? Por cierto, una cosa que no dices, tío, y que es precioso… El precio de su CD es la voluntad. Es decir, tú pagas lo que crees que mereces, es decir. Bueno, una filosofía… No, pero mola un huevo, tío. Mola el decir… Oye, sabe, música a la voluntad. Pero yo, ya que estamos a la voluntad, y la voluntad es nuestra de escucharle porque estamos deseando de hacerlo, pues vamos a dar una pequeñita pausa y ahora mismo les vamos a escuchar a Bord y a Diego, el canal TV Super Nadie en directo. Elante de los Oscos Y elante de los Oscos Sufri entalabla. Gracias por ver el video.